Vía Crucis Diocesano saldrá desde las 4 de la tarde de este viernes, desde la plazoleta de la Gobernación del Cesar hasta la parroquia, Inmaculada Concepción. El Vía Crucis Diocesano se está realizando ya también desde hace muchos años en la diócesis. Monseñor Oscar José tiene ya 20 años entre nosotros y siempre se ha hecho y ya había empezado incluso como señor Valbuena, así que el Vía Crucis tendrá ya una experiencia de casi 30 años. Ha acudido siempre mucha gente, es un signo también de la unidad de nuestra iglesia de Valledupar. Inicia, estamos convocados a las 4 de la tarde en la plazoleta de la Gobernación, la intención es no empezar más tarde de las 4 y media y nos dirigimos por la 16 hasta la plaza Alfonso López en línea recta saliendo desde la plazoleta de la Gobernación. En las estaciones que están siempre dispuestas a lo largo del trayecto, estaremos meditando obviamente el camino de la cruz del Señor, pero con un tema bien interesante este año que es el que nos ha propuesto el Papa Francisco sobre la sinodalidad. Sínodo, que significa caminar juntos, expresa aquello que es esencial a la iglesia y que debe ser también esencial a la humanidad. Nadie está solo, ¿cierto? No somos individuos aislados de los demás, sino que somos sociedad, somos familia, somos comunidad, somos fraternidad, somos comunión. Por lo tanto, nuestra vida se desarrolla siempre junto a otras personas. Así que recordamos aquello que es propio y que se ha de vivir de manera todavía más intensa en la iglesia, que caminamos juntos en la fe y caminamos juntos hacia el cielo, caminamos juntos porque solamente en la medida en que estamos con los demás podemos expresar realmente el amor, aún con las comodidades e incomodidades que implica a veces estar junto a otros, entender las diferencias que tenemos los unos y los otros, las diferencias de pensamientos, de opinión, de carácter, todo ello. Y por eso en ese caminar juntos hemos de aprender a crecer en el perdón, en la reconciliación, en la comprensión del otro, en aceptarle como es. Así que renunciar a veces a nuestras ideas para acoger las ideas de los demás, o lo contrario. Lo cierto es que es un camino de comunión el que vamos haciendo. Así que en el Via Crucis, en este camino de la cruz, estaremos meditando acerca de la sinodalidad. Ok. ¿Quiénes participarán? Bueno, está invitado fundamentalmente todo el pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? Pues todos los bautizados, presididos por el obispo, que es cabeza de nuestra diócesis de Valledupar. Luego estaremos presentes todos los sacerdotes de la ciudad y todos los fieles laicos que esperamos puedan participar. Desarrollaremos el simposio regional de cardiología el próximo 22 de abril a partir de las 8 de la mañana en el Auditorio Macondo de la Universidad del Área Andina. De esta manera queremos traer conferencistas muy buenos a nivel nacional y que son líderes en conocimiento de insuficiencia cardíaca, de amiloidosis, de enfermedad coronaria, de cirugía cardiovascular, para darle un alto nivel académico a este simposio que desarrollaremos en conjunto con la sociedad y el Instituto Cardiovascular del Cesar. En las redes sociales del Instituto Cardiovascular del Cesar, que en Instagram aparece como arroba ICBC Cesar, y de la Sociedad Colombiana de Cardiología, realizaremos la promoción para que ustedes puedan realizar las inscripciones y puedan asistir a este gran evento que realizaremos y que por supuesto no tendrá ningún precedente en la ciudad de Valledupar.